Bienvenidos. Este es el día número 257. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Job, del libro de la sabiduría y del Evangelio según San Lucas. Pidamos al Señor su misericordia, que nos acerquemos a esta palabra, no con la arrogancia de quien quiere agregar conocimientos, sino con la humildad de quien quiere agregarse como discípulo del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Job, capítulo 38. El Señor respondió a Job desde la tempestad diciendo, ¿Quién es ese que oscurece mi designio con palabras desprovistas de sentido? Ajústate el cinturón como un guerrero. Yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Indícalo, si eres capaz de entender. ¿Quién fijó sus medidas? ¿Lo sabes acaso? ¿Quién tendió sobre ella la cuerda para medir? ¿Sobre qué fueron hundidos sus pilares? ¿O quién asentó su piedra angular mientras los astros de la mañana cantaban a coro y aclamaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con dos puertas al mar cuando él salía a borbotones del seno materno? ¿Cuándo le puse una nube por vestido y por pañales densos nubarrones? Yo tracé un límite alrededor de él, le puse cerrojos y puertas y le dije, llegarás hasta aquí y no pasarás. Aquí se quebrará la soberbia de tus olas. ¿Has mandado alguna vez en tu vida a la mañana? ¿Le has indicado su puesto a la aurora para que tome a la tierra por los bordes y sean sacudidos de ella los malvados? Ella adquiere forma como la arcilla bajo el sello y se tiñe lo mismo que un vestido. Entonces, a los malvados se los priva de su luz y se quiebra el brazo que se alzaba. ¿Has penetrado hasta las fuentes del mar y has caminado por el fondo del océano? ¿Se te han abierto las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra? ¿Abarcas con tu inteligencia la extensión de la tierra? Indícalo, si es que sabes todo esto. ¿Por dónde se va a donde habita la luz y dónde está la morada de las tinieblas para que puedas guiarla hasta su dominio y mostrarle el camino de su casa? Seguro que lo sabes porque ya habías nacido y es muy grande el número de tus días. Has penetrado hasta los depósitos de la nieve y has visto las reservas del granizo que yo guardo para los tiempos de angustia, para los días de guerra y de combate. ¿Por qué camino se expande la luz y el viento del este se propaga sobre la tierra? ¿Quién ha abierto un cauce al aguacero y un camino al estampido de los truenos para hacer llover sobre una tierra despoblada, sobre un desierto donde ningún hombre habita, para regar los páramos desolados y hacer brotar una hierba en la estepa? ¿Acaso la lluvia tiene un padre? ¿Y quién ha engendrado las gotas del rocío? ¿Del vientre de quién sale el hielo y quién da a luz la escarcha del cielo cuando las aguas se endurecen como piedra y se congela la superficie del océano? ¿Anudas tú los lazos de las pléyades o desatas las cuerdas del orión? ¿Haces salir las híadas a su tiempo y guías a la osa y sus cachorros? ¿Conoces las leyes de los cielos? ¿Regulas su dominio sobre la tierra? ¿Puedes alzar tu voz hasta las nubes para que te cubra una masa de agua? ¿Parten los relámpagos cuando tú los envías y ellos te dicen, aquí estamos? ¿Quién puso en el ibis la sabiduría? ¿O quién dio al gallo la inteligencia? ¿Quién cuenta las nubes sabiamente y quién inclina los odres del cielo cuando el polvo se funde en una masa y los terrones se pegan entre sí? ¿Casas tú la presa para la leona y aplacas el hambre de sus cachorros cuando se agazapan en sus guaridas y están al acecho en la espesura? ¿Quién prepara las provisiones para el cuervo cuando sus pichones claman a Dios y andan errantes por falta de alimento? ¿Sabes tú cómo dan a luz las cabras monteses? ¿Observas el parto de las siervas? ¿Cuentas los meses de su gravidez y conoces el tiempo de su alumbramiento? Ellas se agachan, echan sus crías y depositan sus camadas. Sus crías se hacen robustas y crecen, se van al campo y no vuelven más. ¿Quién dejó en libertad al asno salvaje y soltó las ataduras del onagro? Yo le di la estepa como casa, y como morada la tierra salitrosa. Él se ríe del tumulto de la ciudad, no oye vociferar al arriero. Explora las montañas en busca de pasto, va detrás de cada brisna verde. ¿Aceptarás servirte el toro salvaje y pasará la noche junto a tu establo? ¿Lo mantendrás sobre el surco con una rienda y trillará los valles detrás de ti? ¿Contarías con él porque tiene mucha fuerza, o podrías encomendarle tus trabajos? ¿Confías acaso que él volverá para reunir los granos en tu era? El avestruz bate sus alas alegremente, pero no tiene el plumaje de la cigüeña. Cuando abandona sus huevos en la tierra y deja que se calienten sobre el polvo, olvida que un pie los puede pisar y que una fiera puede aplastarlos. Es cruel con sus crías como si no fueran suyas, y no teme que sea vana su labor, porque Dios le negó la sabiduría y no le concedió la inteligencia. Pero apenas se levanta y toma impulso, se ríe del caballo y de su jinete. ¿Le das tú la fuerza al caballo y revistes su cuello de crines? ¿Lo haces saltar como una langosta? Es terrible su relincho altanero. Él, piafa de contento en la llanura, se lanza con brío al encuentro de las armas, se ríe del miedo y no se asusta de nada, no retrocede delante de la espada. Por encima de él resuena la aljaba, la lanza fulgurante y la jabalina. Rugiendo de impaciencia, devora la distancia. No se contiene cuando suena la trompeta. Relincha a cada toque de trompeta. Desde lejos olfatea la batalla, las voces de mando y los gritos de guerra. ¿Es por tu inteligencia que se cubre de plumas el halcón y despliega sus alas hacia el sur? ¿Por una orden tuya levanta vuelo el águila y pones unido en las alturas? La roca es su morada de día y de noche. La peña escarpada es su fortaleza. Desde allí está el acecho de su presa y sus ojos miran a lo lejos. Sus pichones se hartan de sangre. Donde hay cadáveres allí está ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría. Capítulo 12. Versículos del 1 al 11. Porque tu espíritu incorruptible está en todas las cosas. Por eso reprendes poco a poco a los que caen y los amonestas recordándoles sus pecados para que se aparten del mal y crean en ti, Señor. A los antiguos habitantes de tu tierra santa los aborreciste por sus prácticas detestables, actos de hechicería y ritos impíos. A esos crueles asesinos de niños, a esos devoradores de entrañas en banquetes de carne humana y de sangre, a esos iniciados en ritos sangrientos, a esos padres asesinos de seres indefensos, decidiste hacerlos perecer por las manos de nuestros padres, para que esta tierra, la más querida por ti entre todas, recibiera una digna colonia de hijos de Dios. Pero, aun a ellos por ser hombres, los trataste con indulgencia, y enviaste avispas como precursores de tu ejército, para que los exterminaran gradualmente. Ciertamente tú hubieras podido en una batalla campal entregar a los impíos en manos de los justos, o bien aniquilarlos de un golpe por medio de animales feroces o por una sentencia inexorable. En cambio, ejecutando poco a poco tu sentencia, les dabas oportunidad de arrepentirse, aunque no ignorabas que su origen era perverso, y su malicia innata, y que jamás cambiarían su manera de pensar, porque una maldición pesaba sobre esa raza desde el principio. Y no fue por temor de nadie que les ofrecías dejar impunes sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres llenas de temor no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí. Ha resucitado. Recuerden lo que Él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite el tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María la madre de Santiago, y las demás mujeres que las acompañaban. Ellas contaron todo a los apóstoles, pero a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al asomarse no vio más que las sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había sucedido. Ese día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos diez kilómetros de Jerusalén. En el camino, hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofaz, le respondió, ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa? les preguntó. Ellos respondieron, ¿lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo? ¿Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte? Y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés, y continuando con todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.